Más información www.mesmerism.info 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 por el motivo de que ellos están todo el año como ustedes notaron hay varias etapas y hay unos que son distintas hay otros que han estado por un tiempo y luego se han encontrado todos los gracias a Dios nos mandamos un espacio a este negocio y invitamos a todos los que nos ven a todos los que también trabajan en la obra del Señor, los niños porque este es el fruto esta es la semilla que hay que sembrar primeramente es la palabra de Dios y conocer que solo hay un creador uno que lo puede todo que murió y que también lo visitó en el respeto por todos los caras de Dios lo que dice que el hermano Samuel no daste que lo que dice bien si, nos gozamos es el misionero que tenemos gracias a Dios nosotros somos cuatro pastores trabajando en la obra del Señor nuestro hermano Melvin Santos nuestro hermano Edi Ventura y nuestro hermano Fabián López y su servidor Edi Flor nos gozamos de tener un misionero y él es parte de este gozo también como niños nos gozamos de gran manera mis hermanos Madre Orca su hija y así todos somos bendecidos de parte de Dios tenemos el privilegio maravilloso ¿qué iglesia es esto? Bautista Sinaí de Salamán ¿cuáles? gracias gracias gracias